Ya mis niños, hola buenos días, aquí puse matemática tercero B, recuerden que estas diapos las hago con mucho cariño, así que espero que las aprovechen y también informarles que hoy comenzamos segundo semestre, ya así que por lo tanto los que deban nota las tienen que dar. Bien, les puse este monito con mucha alegría bailando porque quiero que estén con mucha energía porque algunos se vienen recién levantando, recién abriendo el ojito, así que harto ánimo para la clase y con cariño. Este monito es Snoopy, es el perrito de Charlie Brown, si alguien vio su monito, lo conoce. Ya, entonces, vamos a empezar. El objetivo de hoy, bueno, vamos a revisar la prueba para que usted vaya haciendo sus tickets, qué hizo bien y qué hizo mal, pero aparte de eso vamos a calcular probabilidades por medio de la regla de la plata. Chicos, después de las medidas de dispersión, tenemos que hacer probabilidades, pero antes de eso vamos a hacer un reforzamiento de las prioridades que usted sabe, ¿ya? El día, no me acuerdo qué día fue, parece jueves, estuve en clases de filosofía y es súper, yo voy a estar asistiendo porque a mí me gusta filosofía y como él decía, uno aprende con el error, ¿sí? Estaban hablando del conocimiento, entonces es importante que asista, ¿ya? en situaciones reales y cotidianas. Aquí les puse una imagen, ¿cierto? De Pierre Simón de la plaza, ahí tenemos, en la época que vivió, ¿sí? Y luego le damos la bienvenida a la plaza, que es muy importante, con el monito, que lo está saludando. Espero que les guste. Ya, de la era del hielo, espero que todos la hayan visto. Entonces tenemos probabilidades después de revisar la prueba. Cualquier duda se desmutean y me dicen. Vamos al problema número 2, dice pregunta 2, y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver los confortes en la pregunta 2? Porque nuevamente les puse una pregunta de la prueba PDT que dan este año y el próximo, prueba de transición. Entonces dice, un paquete de 24 rollos de papel higiénico, aquí está, 24, ¿verdad? ¿Ya? Tenemos un paquete con 24 rollos de papel higiénico, de 50 metros cada uno. Cada uno de estos rollitos, ¿cierto? Tienen 50 metros. Y esto cuesta 7,444. La caja o el paquete cuesta eso. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el valor de un metro, ya, de papel higiénico? En pesos. Ahora, fíjense bien que en esta pregunta no le piden que usted lo desarrolle. Le piden el proceso que usted va a hacer. Entonces, se lo explico. Tenemos que cuesta, ¿verdad? 7,440. Si yo lo divido por 24, me va a dar cuánto vale, ¿cierto? Si yo lo divido por 24, me sale cuánto mide cada rollo, ¿verdad? Ya. Entonces, cada rollo vale, o sea, de estos rollitos de confort, no rollos del otro, 3,10. O sea, vale 3,10, 3,10, 3,10, todos 310 pesos. Si yo este rollito que cuesta 310, lo divido por 50, me da cuánto mide cada rollo. Si usted se fija, que es la C, que el 7,440 lo dividí por 24 y lo dividí por 50. Aquí está. Lo dividí por 24 y después por 50. Alternativa C. Yo saqué el valor para que usted entendiera, pero no necesita sacarlo. ¿Ya? Preguntas sobre el PDT. Siempre le voy a ir haciendo porque recuerden que el próximo año tienen que dar la prueba y nos estamos preparando para eso. Ya. Vamos entonces a la prueba. Acá está. Corté y pegué. Calcular el módulo, el valor absoluto, ¿sí? El módulo del complejo. Zeta. Primero veo cuál es Zeta, ¿verdad? Lo voy a hacer rapidito porque esto usted ya lo sabe. Zeta, parte real, aquí dice 2, parte imaginaria 3. El, digamos, el módulo es A cuadrado más B cuadrado. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Y eso es raíz de 13. La primera es la C. Fácil de hacer. No siempre la raíz tiene un resultado exacto. ¿Ya? Veamos la 2. Dados los complejos Z1 y Z2, aquí los tenemos de nuevo en el plano cartesiano, ¿ya? Z1, si lo vemos, es 1,2. Ahí está. Menos Z2, aquí está Z2, menos 3, 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces los tengo que restar. Los resté al tiro. 1 menos menos 3, este hace un más, da 4. 2 menos 1 da 1. Y como lo puse como suma, le pongo 1I y el 1 no se pone. Alternativa del ejercicio 2, la E. Recuerden que se suma la parte real y la parte imaginaria, en este caso, se resta. Al poner este menos, este menos, como es paréntesis, este menos es del menos 3 y del 1. ¿Ya? Vuelvo a repetir, cualquier duda usted me dice. Así pasamos al siguiente. Profe. Retrocedo, dígame. ¿Por qué ninguna de las anteriores? Ah, le digo al tiro. Mire, se me olvidó. Gracias, mi niña. Mire, mi niña. ¿Qué pasó? Ya. Esta es la... ¿Por qué ninguna de las anteriores? ¿Por qué en las pruebas sale menos 4? 4. ¿Sí? Entonces yo después, que revisé la prueba, para que no dé, porque yo las pruebas las guardo, para que no dé ninguna de las anteriores, la arreglé y le puse... Porque, vuelvo a repetir, en la C salía menos 4, en la prueba. Entonces, era ninguna... En la prueba de ustedes, en ninguna de las anteriores. Pero en esta, arreglada, en la C. ¿Se entiende, no? Por eso le puse 1... Digamos, aquí le puse 2E. Porque en la prueba que ustedes hicieron, es la E. Pero en el ejercicio arreglado, es la C. Pero tengo que ponerle la alternativa que usted tiene. ¿Ahora sí o no? Sí, profesora, entendí. Perfecto. Ay, dije yo. Pero no importa, usted sabe que explico las veces que quiera. Vamos a la 3. Un producto. ¿Ya? Les recuerdo que en la clase anterior resolvimos un producto de la PDT. Así que siempre lo vamos a estar recordando. Los números complejos. El producto. Bueno, ustedes saben que multiplicamos término a término. 4 por 5, 20. 4 por 3, 12I. Menos ahora, esto es una I chiquitita que me quedó grande. 3 por 5, 15. Menos por más, menos I. Y aquí 3 por 3, 9I cuadrado. Y menos por más, menos. Multipliqué término a término. Y les recuerdo que esto es menos 1. Con este menos queda un más. O sea, queda más 9. Se junta el 20 más el 9 y queda 29. Vuelvo a repetir. El I cuadrado es menos 1. ¿Sí? Y con este menos queda más, más 9. Y 20 más 9, 29. Esto lo hicimos mucho. Recuerden que pueden revisar las clases anteriores. De la primera a la última. Entonces, tenemos 29 menos 3I, alternativa D. Bien. 4. Dada las siguientes relaciones, 1, 2 y 3, ¿cuál de ellas no es función? Fíjense bien por qué dice es o son. Porque puede que sea una sola que no función, pueden ser dos, etc. Bien. Revisamos. La primera, ah, y puse no grande para que lo vean, porque muchos no le envían las preguntas. Este no es función porque el A tiene dos imágenes. ¿Sí? Esta sí es función porque todos tienen una sola imagen, no importa ese. Y acá también es función porque todos tienen una sola imagen, por lo tanto, es alternativa A, solo uno. También vamos a seguir con funciones. Sobre todo el viernes que tenemos, cierto, diferenciado. Vamos con la número 5. ¿Ya? Dada la función, entonces, F de menos 1. Necesito poner, donde está la X, el menos 1, ¿verdad? Recuerden que esta es una función lineal, que es una línea recta. Entonces ponemos el menos 1, ¿dónde está la X? 2 por menos 1, menos 5. 2 por 1, 2, más por menos, menos, menos 2. Y menos 5. Si nos iguales se suma, se conserva el del mayor, alternativa A. Número 6. Me piden la imagen de 4, es una función cuadrática, cierto, que ya vimos. El 4 se pone acá, donde está la X, queda 4 cuadrado más 1. 4 por 4, 16, más 1, 17. Alternativa B. Veamos la 7. Dice, ¿cuál es la imagen de 0? Donde está la X, hay que poner 0. Y 5 elevado a 0 es 1. Todo número elevado a 0 es 1. Creo que 1 o 2 alumnos me pusieron 0. Por eso que repetimos los contenidos, chicos. Esto va a seguir saliendo el resto del año. En las pruebas. Y lo vamos a recordar en cuarto para su PDT. Así que dirá, ah, de nuevo esto, no lo sé. Ponga atención, porque mientras más tiempo usted lo ve, más tiempo le queda en su cabecita. ¿Ya, mi niño? Entonces es 1. Veamos la 8. La 8 es la A. ¿Por qué? Dice, ¿qué número elevado a 4 me da? 16. Me devuelvo. ¿Ya? ¿Qué número? Lo voy a poner imagen completa. Pero dice, ¿qué número elevado a 4 me da 16? ¿Qué significa? Que tengo que poner un número que 4 veces me dé 16 y eso es 2. Porque 2 elevado a 4 es 16. ¿Ya? Solamente hay que respetar el orden. X elevado a 4 igual 16. ¿Dudas? Recuerde que esto va a seguir saliendo, porque es mi metodología de trabajo. Acá, chicos, no hay desarrollo. Por eso que en la PDT hay 65 ejercicios, antes eran 80, porque hay muchos que usted no tiene que hacer ningún desarrollo, sino que mirando usted puede resolver, o sea, ver la alternativa. Veamos. Las siguientes alternativas, aquí ya pasamos a las medidas de dispersión. Las siguientes alternativas muestran la desviación estándar. ¿Sí? La desviación estándar. De las notas de 5 cursos, considerando que el promedio de las notas es el mismo. ¿En qué curso la distribución de notas es más homogénea? ¿Qué significa más homogénea? Que la desviación estándar es menor. Que la desviación entre los datos, mientras más pequeña sea, más homogénea. ¿Qué significa homogénea? Que están dentro de un rango pequeño. Por ejemplo, si tengo 5, 6, 7, 7, 7, 5, 6, es homogéneo. Si tengo 3, 4, 7, eso no es tan homogéneo. Entonces, aquí la alternativa es la C, porque es el número menor. Por eso que es más homogéneo. La 10. ¿En cuál de las siguientes medidas no influye el valor de la media? Les puse promedio, porque todavía algunos no se acostumbran al nombre, media. ¿Ya? La media es el promedio del conjunto de datos. En el rango, yo no necesito promedio. Para sacar el rango necesito el dato mayor y el dato menor. Nada más. Por lo tanto, ¿dónde no está la media? En el rango. ¿Ya? Entonces, eso era ver la fórmula. Yo lo dije ya en el reforzamiento. Porque si usted ve la varianza, todo lo demás necesita el promedio o la media. Ya, ahí vamos en la 10. Sigamos. Acá estamos. Puse desarrollo, para que usted se fijara que todo tiene que ir con desarrollo. Ya, para ver en qué se equivocó y si el error es poquito, se la pongo buena igual. Bien. Dice, dados los siguientes datos. 5, 3, 1, 4, determine la media de dispersión. Rango. El rango es el dato mayor, 7, menos el dato menor. De nuevo, como me preguntó una señorita, una de mis niñas. ¿Por qué puse E6? ¿Ve que aquí está 6? ¿Sí? ¿Por qué en la prueba que usted hizo es la E? Pero yo en la prueba, ¿sí? La arreglé, puse 6. ¿Sí? Pero en las alternativas el 6 no estaba. Por eso es la E. Les he la misma explicación anterior. Vamos a la media. Recuerden la media. Promedio. Como saco el promedio, sumo todos los datos, lo divido por 4 y me da 4. Alternativa B. A esto le llamo yo desarrollo. Porque vamos a hacer muchas pruebas todavía. Desarrollo. ¿Ya? Varianza. Para la varianza necesitamos el promedio. Recuerden que la varianza es la resta al cuadrado. Entonces, dato menos media cuadrado. Dato menos media cuadrado. Todos los datos. 5, 3, 1 y 7. Todo el cuadrado para la varianza, dividido siempre por el número de datos. Acá tenemos 1 cuadrado. 3 menos 4, menos 1 cuadrado. 1 menos 4, menos 3 cuadrado. Y 7 menos 4. 3 cuadrado. Ya. Sumamos todo eso y lo dividimos por 4 y me da 5. Alternativa E. ¿Ya? Bueno, aquí saqué cuadrado y todo lo demás. Lo sumé, lo dividí por 4 y me dio 5. Ya. Seguimos. Alguien pregunta, ¿no? La desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces, muy fácil y corto de sacar. Entonces, me queda raíz de la varianza. 5. 2,2. ¿Sí? Ahí está. Alguien puso 2,5. Entonces, ¿qué pasa? No es la mitad. No es la mitad del número. Por ejemplo, algunos dicen raíz de 150. No, no es la mitad. Por eso es 2,2. Alternativa C. El coeficiente de variación, por fórmula, es la desviación estándar, que aquí está, esa es, dividido por la media. La media es 4. Eso es 0,55. Para sacar porcentaje, les recuerdo que hay que multiplicar por 100. Significa la coma se corre dos lugares. Y me queda 55 por ciento, alternativa C. Veamos acá. ¿Cuál es el valor de la desviación estándar si la varianza? Esta es muy fácil también. Me piden, la desviación estándar, la desviación estándar es la raíz de la varianza. La raíz de la varianza. Entonces, la raíz es esa. 3,7081. Acá sale 0,9, aproximé y queda 1. Ya, pero era el más cercano. Miren, este se parecía mucho, pero es la alternativa C. Este de acá, aquí había que hacer cálculo. Tenemos dos turnos en un trabajo, diurno y nocturno. ¿Sí? Entonces, para sacar el, dice que tengo la varianza, para sacar el diurno, 300, tengo que sacar la raíz de la varianza. ¿Sí? Ya, de nuevo. Bueno, en el turno diurno, me da la media. La media. Y para sacar el coeficiente de variación, la media va aquí abajo. Y aquí arriba va la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz de la varianza. Vuelvo a repetir, a lo mejor algunos se enredan con los nombres. Pero nos tenemos que acostumbrar, de nuevo, el coeficiente de variación se saca con la desviación estándar, que no me la dan, pero me dan la varianza. Y yo sé que la desviación estándar es la raíz de la varianza, 300. Dividido por la media, que ahí me la dan. Por lo tanto, este es el coeficiente de variación. Lo multiplico por 100 y me da 0,08%. Ahora saco nocturno, lo mismo. Desviación estándar, no me la dan, pero sí me dan la varianza. Y con la varianza, ¿sí? Yo saco desviación estándar con la raíz de este numerito, de 250.000. Y la raíz es 500. Entonces, tengo la desviación estándar dividido por la media. Aquí está. ¿Qué es eso? Entonces, dice, ¿cuál es el turno más homogéneo, digamos así, es el diurno? Los salarios más homogéneos en el turno diurno. Los salarios, leí mal, disculpen. Los salarios son más homogéneos en el turno diurno que en el docturno. Ahí está. Este es el desarrollo de la 17. Se fijan, no tengo para qué hacer tablas con los datos. Recordar entonces que la desviación estándar es la raíz de la varianza. Acá hicimos lo mismo en la 16. Veamos aquí. Hay algunos alumnos que se equivocaron acá. Primero, para saber lo de las asignaturas, había que sacar el coeficiente de variación. Y para sacar el coeficiente de variación hay que hacer la tabla. Entonces, algunos no me mandaron la tabla. Y yo les dije, o sea, les escribí, no sabían a qué me refería. Entonces, teníamos que hacer la tabla de matemática. Lo voy a hacer rapidito porque ya la saben hacer. Es para que la revisen. Marca de clase. Acá tenemos 3, 6 y 9. Que es el número que está al medio. Este dato yo se los di. Este estaba. Pero, al sumarlas, yo veo que estos 40 son todos los datos. Multiplicamos. Es siempre lo mismo, ¿ya? 3 por 8, 24. 72, 180. Esto lo sumamos. ¿Por qué lo sumamos? Porque el promedio se saca con la suma dividido por 40. ¿Ya, mis niños? Y eso es 4. Entonces, tenemos 7 menos promedio. Dato menos promedio, dato menos promedio. Esto no lo sumamos porque esto me sirve para elevar al cuadrado. Esto lo elevo al cuadrado. 16, 1 y 4. ¿Ya? Este lo multiplico por F. 16 por 8, 12 por 1, 20 por 4. Y me dan esos datos. Esto sí lo sumo porque con este saco la varianza. ¿Sí? Y sacando la varianza, saco la deviación estándar que es la raíz de la varianza. Acá tenemos ya la resta, lo que continúa de la tabla, lo vamos a sacar, igual como le estaba diciendo. Promedio entonces. Como saco promedio, lo que acabo de decir, dividimos. Como da 6,9, lo aproximé a 7. La varianza es la suma, esta, 220, dividido por n, que es el total, y esto me da 5,5. La deviación estándar me da raíz de 5,5. ¿Sí? Y el coeficiente de variación, que es el que me interesa, este es. Para sacar ese hay que sacar todo eso. ¿Ya? Es. Deviación estándar dividido por promedio. Ahí está y me da 33,42%. Eso es lo de matemática. También aproveché de sacar la deviación media, pero no era necesario. Lo mismo hacemos con estadística, sacamos el dato del medio, esto lo doy, multiplicamos, ahí está el total de datos, 40 igual, multiplicamos, ¿sí? Bien, sumamos, ¿sí? Y sale el promedio que también es 7. Profe. ¿Qué pasó? Parece que la Lani le estaba hablando. Ya, ¿qué pasó, Lani? ¿Me quieren que se pueda sacar? ¿Me devuelvo? No, ¿qué me pasó en las dos? Ya, ¿por qué no se puede sacar con el X menos el promedio elevado? La varianza. Ah, porque son datos agrupados. Eso lo hacemos cuando son datos, son pocos datos como en el ejercicio anterior. Cuando tenemos tabla, yo lo voy a explicar, mire. Acá tenemos tres datos, no, esta es la marca de clase. Ocho datos, ocho datos que están entre el 2 y el 4. ¿Me entiende? Sí. Hay 40 datos en total, entonces yo este numerito de aquí, lo voy a poner, tengo que multiplicarlo por F porque hay ocho datos acá. Entonces, este 16 es un dato. Y si lo multiplico por 8, me da todos los datos de este intervalo. ¿Se entiende? Sí. No lo entendió. Miren. Ah, ya. Por eso se saca por F. Porque no hay un número del 2 al 4, hay ocho. O sea, tengo que ocupar ocho. Bueno, hacemos la suma porque hay que sacar la varianza para sacar la deviación estándar. Y lo mismo acá tenemos esto para sacar la deviación media, ya que no lo pedí en la prueba. Promedio, también es 7, por eso aquí tenemos menos 7. Desviación estándar, tenemos con F, como dice la Alanis, 2, 14, dividido por el número de datos 40 y eso me da 5,35. La deviación estándar es la raíz de 5,53. El coeficiente de variación es la deviación estándar partido por la media, y ahí tenemos que es 0,333%. Entonces, la deviación media, bueno, ahí está, ya. Y ahí tenemos, hay una sola alumna que puso que el coeficiente de variación era igual porque puso 33 y en el otro 33,40 y tanto. Entonces, se la consideré buena también, con criterio. Por eso que reviso las pruebas, ya con criterio. ¿Ya? Ya, mis niños. Esto, voy a verla ahora, ¿ya? Es lo que viene, es un reforzamiento de cómo sacábamos probabilidades, cálculo de probabilidad clásica, que usamos la regla de la PLAS, que dice, número de casos favorables, dividido por casos posibles, que esto se empieza en séptimo a estudiar. Recuerdo esto para lo que viene, que es la probabilidad condicional, etc. Ya. Vamos a recordarlo. Dice acá, Tenemos un mazo de 52 cartas de una baraja francesa, que consta de cuatro palos. Palos se les llaman las figuras, como corazón, trébola, eso se llama palos. Aquí dice, corazones, tréboles, diamantes y picas. ¿Cierto? Cuatro palos. Cuatro palos. Entonces, la probabilidad es traer un corazón sabiendo que hay trece cartas de cada palo. El que ha jugado con el naipe inglés es lo mismo, ¿cierto? Carioca y eso. Esas son las cartas. Sin joker. Entonces, que salga un corazón. ¿Ya? Hay trece corazones. Trece, porque hay trece corazones, trece tréboles, trece diamantes y trece picas. Entonces, se pone ahí el trece y abajo siempre va el total de los datos. O lo que hay. Cincuenta y dos cartas. ¿Ya? Número dos. Dice, dentro de una bolsa puede haber n bolitas de colores. Por ejemplo, hay canica es bolita igual. Hay R bolitas rojas, A bolitas azules y B bolitas verdes. ¿Se fijan que no les dan número? La probabilidad de extraer una roja. Vamos a ver cuántas rojas hay. Hay R rojas. R. Y N vendría siendo el total de las bolitas de colores. Siempre va casos favorables, lo que yo quiero sacar, y casos posibles van todos. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo más para que nos acordemos. Se lanza un dado, ¿verdad? Me puede salir del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacar un número impar. Impares hay tres. Por lo tanto, después tenemos que salga un 2, un 5. Sacar un valor menor, etc. Vamos haciendo de 1. ¿Cuántos hay? Hay tres impares, pero en total seis posibilidades. Al simplificar por tres, me queda un medio. Hay que simplificar, mis niños, para las probabilidades. Que salga un 2 o un 5. Entonces, como quiero que salgan dos cosas, es 2, como hay uno, 2 de 6, ¿cierto? Que salga un 2 o un 5. 2 de 6, simplificamos por 2, me queda un tercio. Sacar un valor menor que 4. Cuando digo menor, no tomo el 4. O sea, 1, 2, 3. Son 3 de 6, 1 medio. Obtener un valor menor o igual a 4. Aquí sí se cuenta el 4. 4 de 6, 2 tercios. Y sacar un valor diferente de 3. Hay 5 valores diferentes de 3, ¿verdad? 5 de 6. Entonces, todo esto ya lo hicimos y lo recordamos para lo que viene. Entonces, acá tenemos otro problema. Hay una pelota azul, una verde, una roja, una amarilla y una negra. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar con los ojos cerrados una pelota de la caja sin hacer trampa, esta sea amarilla? Mira, ¿cuántas amarillas hay? Una. ¿Cuántas en total? Cinco. Este sí, hay muchos niños que contestan mal esta pregunta. Así que atento, dice. En un salón de clase hay 8 niñas y 8 niños. Lo leía al revés. Si la maestra escoge al azar un estudiante de su salón, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante escogido sea una niña? Mira, ¿cuántas niñas hay? 8. Pero, en total, hay 16 alumnos, entre niños y niñas. Entonces, algunos ponen 8 de 8. Cuidado con eso, ¿ya? Bien. Esto es lo que viene, chicos. Este tipo de ejercicio vamos a hacer. Dice, al lanzar una moneda y un dado a la vez, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara con la moneda, ¿cierto? Y 6 en el dado. Entonces, que salga cara es un medio, ¿verdad? Uno de dos. Y que salga el número 6 es un sexto. Para sacar la probabilidad de que salga una cosa y la otra, el y es por, multiplicamos. Esto es lo que vamos a empezar a hacer, a multiplicar, a sumar probabilidades, ¿sí? Y ya lo haremos la clase que viene, porque es lo que viene en tercero medio, chicos. Vamos súper bien en tercero medio, porque ya pasamos complejos. Esto es estadística, terminada estadística, vamos a hegeometría. Y bueno, el monito que le dice que eres genial. Ya, Patito. Esto es estadística.